Doctor, no me lo diga, lo sé todo Doctor, ya soy mayor y no soy tonto Lo sé, que últimamente ha adelgazado, doctor Que estoy más triste y más cansado, doctor Que no me siento bien Doctor, soy un amante de la vida Doctor, ya sé que no tengo salida, lo sé Que voy y mi mujer me necesita, doctor Precisamente cuando estamos mejor La vida dice adiós Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre con ella y hacerla feliz La quiero, la quiero, la quiero Que no se le cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Callada Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre Que no se le cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Que no se le cuenta de nada Que no se le cuenta de nada Que no se le cuenta de nada Doctor, ayúdela cuando me vaya doctor Dolor, mi cuerpo ya no me reacciona doctor Y hasta las fuerzas me abandonan doctor La vida dice adiós Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre con ella y hacerla feliz La quiero, la quiero, la quiero Que no se dé cuenta de nada Que nadie le diga la duda, verdad Que sigan las cosas igual Callada Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre, quererla Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Que no sepa nada Que no sepa nada Que no Que no sepa nada doctor Que no sepa nada Muchísimas gracias Tema fuerte Ahora 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 Sí Ahora Dios vila Fantástico Señores Señoras No tienen idea Lo contento que estoy Al volverlo a saber Ellas están iguales Están perfectas No han pasado los años Los vagos están perfectos Un poquito de pancita Algunos tenemos Algunos quiritos de más Los años pasan viejo Siempre se depositan los años acá Pero estamos con las mismas ganas Con la misma fuerza Con el mismo cariño de siempre Ahora yo les quiero brindar Un fuerte aplauso Para esta gente Que está Al lado mío No atrás mío Al lado mío Excelentes músicos Señores Es un orgullo Estar con ustedes Es un orgullo Señor También Al sonidista Al iluminador Le quiero dar La bienvenida A una parejita De la capital federal Que se ha hecho 700 kilómetros Para estar esta noche acá Muchísimas gracias Por estar Los quiero mucho